De manera que te abandono, quien te supo llenar de ilusión Y ahora vienes de pronto a que yo, me haga cargo de tu decepción No conforme con irte de mí, todavía me has venido a avisar Que los platos que yo no rompí, al contado los debo pagar Tú bien sabes que yo de buen modo, me dispongo a brindarte mi ayuda Pero quiero enterarme de todo, y salir de una vez de la duda Aprovecho para preguntarte, si me buscas por ser buena gente O has venido de nuevo a quebrarte, por la fe que me han visto en la frente Música No conforme con irte de mí, todavía me has venido a avisar Que los platos que yo no rompí, al contado los debo pagar Tú bien sabes que yo de buen modo, me dispongo a brindarte mi ayuda Pero quiero enterarme de todo, y salir de una vez de la duda Aprovecho para preguntarte, si me buscas por ser buena gente O has venido de nuevo a quebrarte, por la fe que me han visto en la frente